Me refería yo, preocupado de que el término y la frase fuera muy tosca, de que el Ecuador entero, y no me refiero a su pueblo, a la ciudadanía, que permanecen no infectadas, asépticas, respecto de la corrupción sin nombre, inédita, sin precedentes en la historia, que ha inoculado el poder público. Y algunos sectores del poder privado también, porque el corrupto, el corrompido, siempre tiene un corruptor por detrás. Y la frase tosca, rústica, brusca, que yo empleaba para definir la situación actual del Ecuador, en el plano moral, en el plano ético, fue que estamos siendo víctimas, el Ecuador es víctima del vacilo de Hansen, por supuesto una metáfora, el vacilo de Hansen es la lepra, con mucho respeto, con enorme solidaridad, para los enfermos de este mal, que han sido muchos ya a lo largo de la historia. Y hoy voy a referirme, hoy día quiero referirme, a una pústula, de la cual sale purulencia, sale el pus, a raudar es por visible, por ostensible, por inescondido, y además inescondible, el sistema estadístico de las famosas encuestas, que se han convertido en una corrupción pública y un modus vivendi. ¿Por qué esto es peligroso y debe ser penado por el código pertinente? El código integral penal del Ecuador debe incorporar a sus figuras delictivas la distorsión de los datos estadísticos, porque las encuestadoras, salvo una o dos, respecto de las cuales yo me atrevo a decir, no que pongo la mano al fuego, pero que he visto y he sido testigo de su trabajo técnico y confiable, salvo una o dos, no más. Todas las demás están inoculadas por el soborno, y hoy más que nunca. Y digo más que nunca hoy, porque el dinero saqueado por los delincuentes socialistas de Alianza País, los delincuentes socialistas de Correa, de el socialismo del siglo XXI, de la revolución de izquierda, esos corruptos han robado de una manera colosal descomunal al pueblo ecuatoriano y tienen cualquier cantidad de dinero a raudales, a diestro y a siniestro, para comprar medios de comunicación, encuestadoras. Pero ¿qué pasa con eso? Cometen el delito de lesa sociedad de confundir a la opinión pública, de engañar a la opinión pública, como hoy sucede respecto de esta carnada y de este anzuelo podrido que es el señor Arauz, el candidato de Correa, un desconocido por nosotros los ciudadanos, pero muy conocido por la hueste y por la comparsa inmoral del correísmo, porque era su funcionario, y hoy le están descubriendo una gran cantidad de firmas, de contratos, de compromisos, suscritos por su mano y por su pluma, compromisos evidentemente que tendrán que ser investigados por la Contraloría. Este es Arauz. Pero el sistema estadístico de encuestas, cooptado esta vez, comprado esta vez, sobornado esta vez, por el dinero mal habido de Correa, se ha encargado de eyectar, por supuesto artificialmente, con cifras falsas, a unos niveles preponderantes en el ranking de la preferencia electoral del país. Esto no puede seguir. No puede seguir así, porque entre, de entre, los miasmas, los vapores podridos, tóxicos, que salen de la corrupción, este momento en el Ecuador, está el sistema estadístico de sondeos y de encuestas. He entrevistado a algunos candidatos a la Asamblea, gente, supongo gente fresca, que va sin antecedentes, ojalá no se corrompan, ojalá que el poder no los convierta en ladrones, de los que golpean la puerta del Poder Ejecutivo, para conseguir prebendas, gollorías, contratos, a cambio de votos, ojalá. He entrevistado a algunos de ellos y he recomendado que si llegan a la legislatura, por favor vayan a los archivos del ex Congreso Nacional, ahí tiene que estar, un proyecto de ley, ¿de quién habla? Cuando fue legislador. Durante cuatro periodos, ¿quién habla? Fue legislador de la República y asambleísta constituyente en el 98. Y no perdí mi tiempo. Tengo una gran cantidad de proyectos presentados, algunos de los cuales son ley de la República. Uno no pasó. Cuando, con considerandos, con antecedentes, con conclusiones, demostraba yo el sistema de corrupción de las encuestadoras y le sometía a un organismo de la sociedad civil que pudiera encargarse de auditar los sistemas matemáticos de estadística y castigar penalmente cuando se descubriera dolo, malintención o sesgo en la composición de los datos, su estudio y sus conclusiones. Así debe estar. En el Congreso tengo la copia, evidentemente, aquí guardo en mis archivos, pero no tiene el mismo valor que un documento legislativo con mi firma porque fue un proyecto del diputado Marcelo Dott. Eso tiene una fuerza especial, una fuerza institucional. Vayan y desempolven eso y actualícenlo. Las encuestadoras, salvo una o dos, este sistema corrupto, sobornado e inmoral, no puede seguir confundiendo al pueblo ecuatoriano y jugando miserablemente con su futuro. Van a disculpar una vez más, caramba, ¿no? el énfasis, el aplomo y el rango de energía con que han salido mis palabras hoy día. Es que ya creo que era hora de decir con toda la fuerza lo que se tiene que decir sobre este grave problema. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.